de la pantalla de Telemedellín. Es momento de conectarse con la pantalla de Telemedellín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ustedes, los mejores televidentes del mundo entero que llegan a esta hora a noches de plancha para pasar una noche muy musical. Empezamos con el dúo Los Pecos. Este dúo español, además conformado por dos hermanos que se hicieron muy populares en España, no solamente por su música, sino porque las chicas de esa época empezaron a asediarlos. Tuvieron una producción con la que se dieron a conocer que se llamaba Esperanzas, pero fue en 1979 que se dieron a catapultar con esta canción Háblame de ti, que le dio la vuelta al mundo. Dúo que se separó por algún tiempo porque uno de los hermanos tuvo que irse a prestar servicio militar, pero que afortunadamente después pudo continuar. Pues con ellos empezamos hoy. Con este dúo de españoles les dimos la bienvenida a Noches de Plancha, pero seguimos en España. Porque si aquí teníamos a este dúo de chicos, pues esta pantalla se engalana para darle la bienvenida a José Luis Perales, a este artista que aún todavía suena en el tiempo, que su música retumba, sus letras románticas, además de melodías que lo han acompañado durante toda su carrera, más de 50 años de vida artística y que para fortuna de la música todavía continúa. Él hoy viene con una canción que se llama, que se denomina ¿Qué pasará mañana? Producción de 1982. Además, fíjense, fue una cosa curiosa porque fue un disco que tuvo doble éxito. Por el lado A, la canción de ¿Y cómo es él? Que ustedes ya la conocen, además que se ha interpretado por otros artistas como Mark Anthony y la cual dedica a su hija. Esta canción, como les decía, estaba por el lado A del disco, pero por el lado B ¿Qué pasará mañana? Una canción que también se convirtió digno en la vida musical de este artista. Así que nuevamente, bienvenidos a Noches de Plancha. Continuamos en La Madre Patria en España con este artista, José Luis Perales. Como inspiración, es el invitado que vamos a tener a continuación. Además, porque el público joven lo sigue, lo quieren, Belén es un referente y aunque en décimo grado estuve ya hace mucho, pero también él es para mí un referente. Además, es de que lo sigo con todo esto, la tecnología de ustedes saben, papás que sus hijos se mantienen siempre en el celular, los han oído hablar de Instagram, de Facebook, donde muchos de ustedes ya están y seguramente los han oído hablar de la palabra influencer. Pues bien, ya ustedes se van a dar cuenta que es un influencer porque a continuación vamos a tener uno que bien no sé cómo presentarlo porque canta, actúa, también es modelo, pero también es influencer, lo que sí es que es un gran ser humano. Matías, Vega, buenas noches, ¿Cómo estás? Bienvenido a Telemedellín. Hello, hello, ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿cómo has estado? Qué bueno tenerte por estos lares. Ay, súper rico, gracias a ustedes que me invitaron. Pues bueno, cuéntanos, ¿dónde estás pasando la cuarentena? ¿Estás acá en Medellín? Ay, estoy aquí en Medellín, casi me cogen en Miami, pero gracias a Dios me cogí en casita con mi mamá, con mi hermana, pues, cuando se puede. Sí, pero todo ha estado bien. Todo súper bien. La verdad, nos alegra mucho. Tienes que ha sido un tiempito muy chévere para conexión con un niño. Bueno, Matías, además, es que seguramente conexión, porque ya lo decía al inicio, haces muchas cosas, si te queda tiempo para dedicarte a vos, porque haces muchas, sobre todo esa de influencer, que yo sé que hasta ahora los papás están atentos, porque ven a sus hijos siempre en las redes, y que tienen referente como vos, que para ellos son motivo de seguir, o para rutinas de ejercicio, o ahorita, si nos puedes hacer un poquito de acentos, entonces también encuentran en vos un talento, pero también tu voz, porque te gusta cantar, esa conexión con la música, ¿de dónde viene? Bueno, esa conexión con la música viene por parte de mi papá. Yo creo que todo, toda mi vida artística viene por parte de mi papá, porque por la parte de mi mamá, pues la quiero mucho y todo, pero... Por ahí no fue, por ahí no fue. Bueno, pero entonces, obviamente, ahorita podemos escuchar un poquito de tu voz, antes de que se acabe el programa, en que te despidamos, nos tenés que cantar algo, pero Mati, vas a contarnos también un poquito, ¿qué es eso de ser influencer? ¿En qué consiste eso? Bueno, yo pienso que más que ser influencer, porque tú ahorita me preguntabas, que si me quedaba tiempo, para hacer absolutamente todo lo que me gusta, y yo pienso que la clave está ahí, es como tú lo dices, lo que me gusta. Si a mí me gusta, yo me lo disfruto, entonces, sacarle tiempo es como simplemente, voy a vivir un día a día tuyo, en el que haces todas las cosas que te gustan, cantar, haces ejercicio, y mientras tanto, te grabás, haciendo ejercicio, cantando, y pienso que ser, más que influencer, es ser como influyente, incluirle a las personas, que buen contenido, buen humor, que uno va a poderle alegrinar, para mí no hay nada más especial, que poder leer esos lenguajes, que me mandan, Mati, estaba triste, y tu historia, y me hiciste reír, y todo, y que la gente se conecte, y cambiarle el día a alguien, así, de esa manera, y incluirles buena energía, y como buena vibra siempre, para mí eso me importa. Bueno, Mati, entonces, ¿cómo vamos a subir la vibra a esta hora, de todos los que nos están viendo? ¿Por qué no conocemos un poquito de esa faceta tuya, que es lo de los acentos? Que con eso me río mucho, además, que me llama mucho la atención. Claro, claro que sí, y bueno, nada, en estos momentos, pues nada, me estoy flipando con el español, porque estoy, viéndome la casa, me terminé de ver la casa de papel, hace, hace dos días con mi madre, y ahora que me voy a empezar una, que me han recomendado, que se llama, el gran hotel, estoy flipado con todas las series de españolas, así que, yo sé que también disfrutas de eso, además, porque te sale, pero vámonos con algo de mexicano, por ejemplo. Bueno, el mexicano es un poquito, un poquito más complicado, perdón, no es un poquito más complicado, es un poquito más fácil, y se me hace más fácil, porque, bueno, me he visto muchas novelas, series, y estas cosas y así, pero, la verdad, me encanta, me encanta, siempre que estoy en mi casa, siempre busco como todas las cosas, las palabras claves, todo lo que usa la gente, a la hora de hablar, interpretar un papel, o, bueno, aprender mi guión, se me ha dado mucho, mucho más fácil y divertido, todo esto, de comunicarme con las personas. Argentino. Ah, bueno, no, el argentino fue, de hecho, el primer asiento que aprendí a hacer, aparte de todos los asientos, el argentino, yo, miraba muchas series, en línea, y así, y empecé así, como que te dirás, yo, todos los días a practicar, hablar con mi mami, con Camila también, que me voy a estar escuchando, porque hoy te amo. Mati, bueno, y yo creo que a esta hora, porque obviamente, esta llamada era una excusa, para saber cómo estás, y cómo has pasado estos días, de la cuarentena, sobre todo, pues en compañía de la familia, pero, pero cantemos un pedacito de algo, algo, no sé, romántico, ¿podría ser? Romántico, ¿cómo romántico? ¿Qué tal está la vena romántica, a esta hora? A ver, pero tiene que ver, de múdica, de edad de tiempo, lo que usted quiera, ¿qué tal está la vena romántica? Ay, por puta, cuando no le, ay, perdón, cuando a uno, cuando a uno le, cuando a uno le, cuando a uno le, ven que cante, a ver, esperate, ¿qué canto? Una ranchera. Hágale, cante ranchera. Esos celos me hacen daño, me lo, yo, 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 jamás aprenderé a vivir, lo peor es que no hay tarde, comprendí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Eso, Mati, muchas gracias. Mati, pues, te queríamos dar un saludo, queríamos compartir un ratito con vos, además que sé que el personaje público de este programa, que también lo ve mucho, disfruta de esta música, pues, te quería ver, así que, complaciéndonos a todos ellos, te tuvimos hoy en la pantalla de Telemedellín. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, espero nos digáis en todas mis redes sociales y así podernos ir todos los días y seguir platicando y platicando. Pues ahí vamos a estar, ¿cuáles son tus redes, Mati? Arroba Matías con doble T de Pequeñas Gea, rica. Listo, ahí vamos a estar, Mati, un abrazo muy grande, saludos en casa. Y un abrazo gigante para la hermanita también, que es un talento de nuestra ciudad, increíble. La amo, tienen que escuchar su canción, que se llama Te Extraño. Listo, la vamos a escuchar, Te Extraño, Camila Mora, para que ustedes también la sigan, un artista increíble y grandiosa de nuestra ciudad. Pero bueno, después de tener a Matías Vega, ya ustedes se dieron cuenta por qué lo teníamos que tener, pues es momento de irnos a cantar y seguir con el romance a flor de piel en noches de plancha. Pues bien, nos vamos hasta Italia, donde llega Humberto Tosi con una canción que originalmente se llama Te Amo, pero que le dio la vuelta al mundo y que llegó al español para llamarse Te Amo. Así que llega a la pantalla de Telemedellín para que ustedes, por supuesto, la disfruten y también la dediquen. Aquí está. Es momento de la complacencia musical para ustedes, nuestros televidentes. Buenas noches. ¿Qué video quieres ver hoy? Hola, Noche de Plancha. Mi nombre es Mariana Ortiz. Quisiera que me complacieran con una canción. Pulpable soy yo de José Luis Rodríguez. En Telemedellín, aquí te ves. Aquí te ves, Mari, por supuesto que te vamos a complacer con José Luis El Puma, directamente desde Venezuela. Este artista que fue todo un gigolo en su época y que por supuesto uno de sus grandes recorderis en la gente fue su frondosa melena, que por eso le atribuyen este apodo. Nos vamos musicalmente. El Puma dice culpable soy yo en la pantalla de Telemedellín. Los queremos mucho. Disfruten. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!